Esto del Día de la Mujer ya es una tradición, ¿no?, aquí en las fiestas de Fuenlabrada. Efectivamente, todos los años venimos celebrando el Día de las Mujeres en la cacheta de la Agrupación Socialista y, bueno, el objetivo es tener un encuentro, una merienda, todas las mujeres, junto a la ayuda de los hombres que necesitamos para seguir avanzando en políticas de igualdad, ya que hoy en día, como sabéis, vivimos unos momentos con otros partidos políticos y creo que es muy importante la unión tanto de las mujeres con el apoyo de todos vosotros. Vemos mucho ambiente, muchas mujeres, ¿tienes un cálculo más o menos de cuántas han venido? Pues yo creo que han venido alrededor de unas 200, 300 mujeres, creo que este año es el año que más mujeres y hombres hemos conseguido... Bueno, hombres hay poco. Bueno, hombres hay poco porque celebramos el Día de las Mujeres. Pero es muy buena señal porque vemos que están con nosotros en el apoyo y, además, es que es indudable que sin los hombres no podemos seguir avanzando. Día de las Mujeres en la caseta del Partido Socialista. ¿Cómo ha ido la comida? Pues bastante bien. Vemos con compañeras de todas las asociaciones. ¿A qué os han invitado? Bueno, de todo. Bueno, de todo. Morcilla, chorizo, panceta, lomo... Bueno, de todo, de todo. Chuches, como a los niños, de todo. Bueno, bueno. Nuestra limonada, nuestra sangría... ¿Qué queremos más? ¡Qué maravilla! Es que son los socialistas. Es que son los socialistas. Todo lo que sea comer y beber va bien, ¿no? Bueno, de todo. Todo viene bien. El disfrutar, el estar con compañeras, con otras asociaciones, reintegrarnos todos, pues está bastante bien. Bueno, oye, esto es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Lo que se reivindica es la igualdad. La igualdad. La igualdad. Ustedes, ¿cómo ven el tema de la igualdad entre hombre y mujer? A ver, ¿va bien la cosa? Bueno. ¿Eh? Bueno. Yo encantada de venir a Fuenlabrada. Siempre que recibo alguna invitación, ya sea para mujer, ya sea para cualquier evento del PSOE o venir a cualquier cosa a Fuenlabrada, yo vengo aquí encantada. Esto es una tradición ya que se mantiene durante años. Sí, no es el primer año que vengo. Ya son distintos años los que vengo aquí a verles y la verdad es que da gusto, ¿no? Porque veo siempre amigos, a vecinos de cuando yo vivía aquí en Fuenlabrada y la verdad es que es un gusto saludarles y estar de fiesta. ¿Cómo van las cosas por su pueblo? Bien, muy bien. ¿Sí? Siempre positivo, sí. Yo creo que en Moraleja ya tenemos esa serenidad y esa estabilidad. Seguimos tomando decisiones a veces que no gustan, pero son decisiones que hay que tomarlas porque la economía no va a tener una solución ya, será una solución que nos dé el Gobierno en unos plazos en distintos años, pero muy bien, muy bien. Los vecinos han comprendido que hay que apretarse el cinturón cuando hay que apretárselo y bueno, la verdad es que muy contentos y trabajando mucho. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.